Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley. Pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, sólo se preocupan por seguirlas. Pero los que viven conforme al Espíritu, se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil, lleva a la muerte. Pero preocuparse por las cosas del Espíritu, lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil, son enemigos de Dios. Porque ni quieren, ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo, dará nueva vida a sus cuerpos mortales, por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, él afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Quien puede subir al monte del Señor, quien puede estar en el recinto sacro, el hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia, el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegaron en aquel momento unos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Y en respuesta les dijo, ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque sufrieron tales cosas? Os digo que no. Y si no hacéis penitencia, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho, sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿Creéis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no hacéis penitencia, pereceréis todos del mismo modo. Y les propuso esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, Hace ya tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué hacer baldía la tierra? Pero él le respondió, Señor, déjala también este año mientras cabo a su alrededor, y le echo estiércol. Por si en adelante da fruto. Si no es así, la cortas.